Chicos, después de la última review que hice, bueno, más que todo análisis de carta que fue con Mertens, he decidido que ya esta vez pues volvamos a lo de siempre Y hoy pues ya he probado a Modric Premium Flashback de 96, con unas stats que a primera vista se ven brutales Y vamos a ver si es que en verdad son las stats que dice la carta Es una carta que de por sí nos piden dos plantillas, una carta que para las stats que tiene sobre el papel se siente bastante barata O sea, solamente piden una plantilla, bueno, piden dos plantillas de 85 y de 86 Así que sale en torno a las 190.000 monedas, un jugador que por esas stats pues da muy buena pinta Vamos a ver cómo es que me ha ido con este Modric Antes de empezar con la review quiero mandar un gran saludo a Raúl Yor, que nos escribe uno de los suscriptores Y a Javi Ávila, un gran saludo para ustedes dos Ya saben, si ustedes quieren unos saludos déjenlos simplemente en los comentarios Y yo los voy a saludar en el próximo video, ahora sí, vamos con la review Pues bien, tenemos a Modric, un jugador de 1 metro 72, elevado en ataque, elevado en defensa Debo decir que sus War Rakes sí obedecen bastante a lo que dice dentro del campo Ya que es un jugador que lo vamos a ver muy atrás y va a ir hasta el campo rival, tres cuartos de cancha Así de que hace el recorrido lo haces, tiene ida y vuelta Cuatro de skills, cuatro de pierna mala, tres partidos, una asistencia Pues bien, tenemos una aceleración de 90 y un sprint de 83 A estas alturas ya los MC, MCD, MCO, tienen que correr más de 80 Así que una aceleración que está muy bien Y un sprint que está, digamos, bien para ser un jugador que está en la primera línea del campo Así que yo creo que el ritmo está muy bien En tiros tenemos una posición de 90 muy buena Remates de 82 Y acá viene la, creo que una de las pocas pegas que tiene esta carta Que es una definición de 82 Esta definición de 82 va a ser que al menos como MCO no lo vea tanto En serio, o sea, es que los MCO que tienen llegada y que van a definir dentro del área Cuando quedan mano a mano con el arquero, pues como 82 se va a hacer muy poco He probado su tiro, a ver, debo adelantarles Que su tiro así seco, sin ninguna modificación, no es bueno O sea, no es muy bueno Por más de que tenga una fuerza de tiro de 90 y un tiro largo de 93 O sea, dentro del área, pegarle, lo he probado y no me ha gustado mucho Algo que sí voy a decir es que su tiro colocado sí es bueno Pero su tiro sin colocar el tiro normal que siempre hace Me deja un poco que desear Una fuerza de tiro bastante buena, como les dije, 90 Tiro largo de 93, voleas 87 y penales de 93 Visión de 99, excelente eso En centros de 93, precio tiro libre 85 Un pase corto de 99, un pase largo de 95 y un efecto de 92 Algo que voy a decir es que su pase corto me gustó bastante Falla muy poco, la verdad Así que ese 99, pues, está bastante bien Y un pase largo también para los triangulazos y el L1 triángulo Para hacer el pase bombeado filtrado Así que va bien, va bien A nivel de pase debo decir que es muy bueno O sea, es de los mejores pasadores que hay Quizá 99, a ver, lo he sentido un 98, 97 Porque me ha fallado ahí un par, pero está bien O sea, dentro de lo normal está muy bien Regate, eso sí, debo decir que la conexión No está tan buena, pero tampoco está tan mala Como otros días Así que la agilidad la he sentido muy bien O sea, de 99 sí, se siente súper ágil Balance 99, reacciones 96, controles 99 Regate 94, 1,3, en serio se siente muy, pero muy ágil Si tengas una mala conexión No hay forma de que esto vaya mal O sea, hay jugadores que por más que tengan A veces agilidad 99, cuando la conexión va mal No se siente muy, muy, muy ágil que digamos Pero acá con una conexión regular Que es la que tengo hoy en estos momentos Me va bien, me va muy bien Y se siente esa agilidad Defensa, intercepciones de 99, bastante bien Defensa de 83, entradas de 92 Barrias de 86 Algo que les debo decir es que Sus intercepciones se sienten bastante Es un jugador que corta jugadas Que por más de que su talla no sea la más Apropiada para jugar en el medio campo Pues no lo hace para nada mal En defensa pues igual se nos queda un poco corto Porque 83 a estas alturas es corto Es poco Así que definitivamente si lo quieren utilizar como un MC En primera línea de volantes Tienen que ponerle una carta que le suba eso Salto de 88, una energía de 99 Que es lo que se necesita para hacer un volante box to box Porque vamos a subir y bajar a cada rato Así que ese 99 nos viene bien Fuerza de 75 y una agilidad de 80 En rasgos tenemos tiro con el pie exterior Y nada más El resto es de la CPU A ver En primer lugar quiero ir por partes Pues tenemos a Somodich Que por stats Digamos podría jugar en prácticamente cualquier parte del medio campo O sea ya sea MC, MCD, MCO Como MCD lo he probado Solo Y no O sea no va como MCD solo ¿Por qué? Porque su estatura y su físico No es el más apropiado para ser Un volante de primera línea Que esté solo O sea este jugador funciona muy bien Pero acompañado O sea no van a poder utilizarlo solo Porque la verdad es que en el medio campo Se va a quedar un poco corto Si lo van a acompañar de un jugador Que sea un jugador bastante físico Por lo cual Hay veces que entra en la comparativa Bueno está habiendo en redes Que lo comparan con un De Jong barato Y no De Jong es más un jugador MCD O sea es un jugador que Tiene los War Rakes de MCD Porque tiene alto en ataque Y medio en defensa Así que Más que todo la comparación de Modric Yo la viviría con Jaguar O sea son jugadores de características muy similares Un Renato Sánchez de ese tipo Pero no con De Jong Porque es más Yo diría que con De Jong Harían una perfecta dupla en el medio campo De Jong un jugador que lo tiene absolutamente todo Que es muy bueno defensivamente Que se queda atrás Y Modric Que así quedaría el recorrido de y vuelta Les recomiendo siempre De juntarlo con un MCD Que tenga físico Y que tenga presencia Porque lo he estado juntando con E100 Y si bien es cierto No va mal Siento que con un mejor MCD Lo podría acompañar mejor También lo probé con Saúl Que es un MC como él O sea tendría dos volantes Box to box En el medio campo Y ninguno se quedaría atrás Y es un riesgo que Se toma bastante Al menos en FUT Champions Que si van a jugar con dos MCD Pues tengan en cuenta Que si en algún momento Los dos suben al mismo tiempo Pues queda su medio campo Totalmente expuesto Por lo cual yo les digo Y les recomiendo De que si van a hacerse a este Modric Y lo van a poner En la primera línea de volantes Júntenlo con un De Jong Con un Vidal Tiene los mismos Dos raíces de Saúl Así que les diría que no tanto Pero pueden ahí acompañarlo Como les digo Con un jugador Que sea bastante Pero bastante defensivo El caso de Party También podría ser otro Para destacar un montón Como les digo Es su regate O sea su regate Se siente muy pero muy fino O sea es como Los jugadores bajitos Que he estado probando En el medio campo Tipo Gueye Bueno mucho más ágil todavía Que Gueye Que se le sentía bastante sólido Pues Modric es así Y otra cosa Que dentro de la primera línea De volantes El físico No es un jugador Que vaya muy bien al choque O sea por más que tenga Una muy buena compostura Buen balance Pero no tiene mucha fuerza 75 es poco Para hacer un volante box to box Y una agresividad Que bueno está bien 80 Que se le puede subir a 90 Y ya tendría un poco más Pero Por esta razón Es que yo les digo Que este jugador Tiene que ir siempre Si o si acompañado Si es que lo van a usar En la primera línea Recomendable Porque ese remate Es bastante pobre Pues tienen que subirle Una carta De al menos Gladiador Que creo que es lo único Que podría servir Porque cazador Si le ponen cazador Solamente va a subir 5 En definición Si le ponen Bueno pues Francotirador Sube 15 Aunque el regate Ya lo tienen todo al máximo Y pase También ya tienen casi Prácticamente todo al máximo Así que Lo ideal sería Subirle ese 82 A por encima de 90 Si es que lo van a utilizar Como MC Si lo van a utilizar como MC No es necesario O sea no es necesario Ya que No van a rematar mucho con él Y las veces que van a rematar Va a ser de afuera Así que Prácticamente no van a pisar Mucho el área Otra cosa que quería destacar Es de que Para ser un volante De esa talla Lo que corta Está bastante bien No es un jugador Que te persiga todo el rato Como lo es Kanté Como ese tipo de jugadores Que fastidian Simplemente es un jugador Que cuando va a estar En medio de un pase Pues Lo va a llegar a alcanzar Va a poder ser bastante ágil Y rápido Sobre todo para recuperar balones Más no va a ser De ese tipo de jugadores Que cuando te tienes Tú los tienes Por detrás Te van a hostigar Todo el rato Porque Hay veces que se lo pueden sacar Con digamos Algo de facilidad Así que yo diría Que los puntos más flacos De Modric Exceptuando todo el resto Que la carta es bastante buena Sería principalmente La definición Que es baja Porque el tiro no es malo Pero la definición sí Y la fuerza Que para ser La primera línea volante Está un poquito bajo Yo lo comparo Como les digo Con Jaguar Es una Cuesta bastante menos Que Jaguar E incluso Con medias Que tengan Dentro del club Ya tengan Medias 84 85 86 87 O los Tots rojos Que tengan Pues pueden darlo En este CBC Y la verdad Es que pues Les va a dar Un jugador Bastante bueno Yo también lo he comparado Con Saúl Que es el volante Que yo utilizo Y físicamente Al menos defensivamente Saúl es mejor Saúl es Es de los mejores Box to Box Que he probado Modric Lo que tiene mejor Es que es un jugador Digamos Más completo Que es Saúl Hablo del Saúl Este Tots Pero Saúl Defensivamente O sea yo les digo Es mejor que Modric Así que Tengan en cuenta Esos detalles Porque al momento De jugar Si es que no lo van A acompañar De alguien muy defensivo Por más bueno Que este jugador sea Se van a quedar Expuestos a cualquier Contra Y a cualquier Tipo de ataque Así que Lo más sabio Sería poder Acompañarlo De alguien De que vale la pena La carta Lo vale totalmente Pero va a ser Potenciado En la medida De que tenga Un buen acompañante Si no Esa carta De por sí sola No es la locura De carta Que podría verse En sus stats Ya que Primero que la contextura No es muy alta Segundo la talla Tampoco La fuerza Tampoco Así que De que es una muy buena Carta Como les digo Si lo es Solo que Van a tener que jugar Con alguien Que se asocie Muy bien con él Porque en pase Regate Incluso en ritmo Se siente muy Pero muy premium Esta carta La verdad Es que es una Ganga Para lo que te dan Y si ya tienen Un volante de nivel Pues tipo Jaguar Tipo Renato Sánchez Yo no lo cambiaría Por este modo hecho Personalmente yo no lo cambiaría Porque Jaguar y Renato Sánchez Son un par de bestias Pero si no tienes a ninguno De los dos Y necesitas a alguien Que en verdad Te recupere Y al mismo tiempo Pues te genera algo de ataque Porque este Modric También se proyecta muy bien En ataque Pues yo lo recomiendo Nunca me gustaron Les soy sincero Nunca me gustaron Las cartas especiales Ni la normal Ni el IF Ni la carta FUTMAS Yo las probé Y no me gustaron Pero esta carta Si la recomiendo Y si me ha gustado Creo que es de las cartas Que bueno Hacen flashback Al Totti Que sacó el año pasado Así que yo creo Que es una carta Que por las monedas Que está Vale totalmente la pena Así que si se lo van a hacer En la Liga Santander Pues bastante bien Tiene buenos links Con Juerdas del Madrid Lo pueden acompañar A otra cosa De un jugador Como Mendy Metamorfo Creo que también sería Una muy buena opción En el medio campo Y ambos se podrían complementar Bastante bien Así que tienen a Saúl Tienen a Liga de John En caso de que tengan Un presupuesto bastante elevado Y Mendy Que en caso de que no tengan Mucho presupuesto Y puedan ir por un Juerdas Que está por debajo De las 200.000 monedas Actualmente Así que Esta es mi review Yo le doy a la carta Un 9 de 10 Es una carta Muy pero muy buena Pero que ojo Tiene que ser siempre Acompañado de un jugador Bastante físico Y bastante defensivo Así que chicos La review hasta el día de hoy Si les ha gustado No olviden dejar su muy buen like Y de suscribirse Para más contenido de FIFA 20 Nos vemos en el próximo video chicos Adiós